Fútbol Puntel Fútbol Puntel Fútbol Puntel Fútbol Puntel Sirenas de policía Gente corriendo por el callejón Alguien se tituló De horas de luchar Un poco en dueño Lleguen hacia una noche más ¡Esta es tu viola! ¡Bumbal! ¡En las calles! ¡Bumbal! ¡Amenazantes! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! 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 ¡Campo en mi no voy al mal! ¡Pero no se le pide mal! ¡Se conocen las calles! ¡Se conocen la ciudad! ¡Usa el batu para pelear! ¡Y a sus tigas y a sus orgullosos están! ¡Conocen las comisarías! ¡Pero odian ir allí! ¡Bumbal! ¡En las calles! ¡Bumbal! ¡Amenazantes! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! 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 ¡En las calles! ¡Bumbal! ¡Amenazantes! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! ¡Aquí los artistas! ¡Bumbal! 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 ¡Suscríbete al canal!